¿Cómo instalar el DaVinci Resolve Studio? Es decir, el de pago, ¿sí? En cuatro pasos. Esta es una producción de José Antonio Tacano. Yo compré el que tiene llave física, es una USB, le llaman dongle, simplemente se conecta y el programa lo reconoce. Entonces, paso uno. Buscas en Google, ¿sí? blackmagicdesign.com.mx, ¿sí? Si quieres en español. Te dejo igual el link en la descripción de este video. Paso dos. En la página seleccionas soporte y ahí buscas la última actualización de DaVinci Resolve Studio. Me imagino que previamente ya has descargado y estás editando o haciendo pruebas en el DaVinci Resolve que es gratuito. Bien, entonces descargas la actualización de DaVinci Resolve Studio y lo instalas. Paso tres. Cuando abras el programa te va a pedir tu clave de activación. ¿Sí? Esto me imagino que debe estar en la caja. En mi caso, yo no tengo, ¿sí? Por eso me sale este aviso de error. Yo lo que hago es conectar primero, ¿sí? la USB y luego abro el DaVinci y todo funciona muy bien. Lo reconoce y listo. A editar. Paso número cuatro. ¿Cómo saber si estás en el DaVinci Resolve Studio? Abres un proyecto, selecciona el módulo de color y luego selecciona Efectos de Movimiento. Este de aquí. Cambias a tres fotogramas y donde dice Límite debería poderse cambiar, ¿no? Aquí, ¿sí? Y aquí al costado también. Estoy seguro que eso con el gratuito no se puede modificar. Y para estar completamente seguro, puedes ir al módulo de edición, selecciona Efectos, aquí arriba. Y este filtro de belleza también estoy seguro que no está activado en la versión gratuita. ¡Listo! Lo que pasa es que yo me demoré mucho para saber cómo hacía esta actualización al DaVinci Resolve Studio. Disfrútalo, ¿no? Con todas sus características. Y por último, dos cositas simples. La primera es que la licencia que has comprado es solo por un año. ¿Qué quiere decir eso? Que podrás actualizarlo, ¿no? El DaVinci Resolve Studio durante ese año. Para el siguiente año tendrás que comprarlo de nuevo, ¿sí? Así que considera qué tanto necesitas la versión completa. Y dos, también te dejo un link, ¿sí? Un link muy especial para que puedas suscribirte a la plataforma de música con derechos ilimitados y de por vida. Es un link, como dije, especial. We're the creators. This is our choice. We wake up for this. Con ese link podrás acceder a dos meses adicionales gratis, es decir, 14 meses. Realmente sirve y yo la uso sin problema. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias.